Sinaloa Y eso sí que es satisfecha, lo pregono donde quiera Que no hay tierra más hermosa que mi linda Sinaloa Es cuna de cantantes, también de valientes Que figuran en la historia para nunca más morir Tienen fama donde quiera, lo sincero de su gente Que se apiada de cualquiera y también sabe sentir Sinaloa yo te canto Y en mi canto pongo todo el corazón Y en mi sangre vive el gusto Y en mi orgullo porque sinaloense soy Once ríos bañan tu suelo, eres un tesoro Y el mar con su murmullo armoniza mi cantar Ya está escrito en todas partes que eres un filón de oro Que tienes mujeres lindas de la concha hasta San Blas Yo nací en el Carrizal, mi pueblo querido A una muy corta distancia de mi bello Culiacán Cuando voy para mi tierra y diviso sus cerritos El recuerdo me atormenta y siento ganas de llorar Sinaloa yo te canto Y en mi canto pongo todo el corazón Y en mi sangre vive el gusto Y en mi orgullo porque sinaloense soy